Mira la forma en la que ella le habla. Yo creo que no hay manera de tratar a nadie así. O es que a ella se le olvida todo lo que ella pasó y de dónde yo la saqué. Ahora una pregunta. ¿Cómo usted se informó que necesita una empleada doméstica? Veo un anuncio y quise venir para informarme mejor. ¿Y usted está segura que usted puede cumplir con todos mis requisitos? Por eso estoy aquí, porque celo mi trabajo. Y estoy segura de lo que yo hago. Pero usted exige demasiado, déjeme decirle. Oh, ¿y ponerle todas mis reglas? ¿Eso es ese? Ok, usted puede también poner sus reglas porque usted es la que paga. Pero también usted tiene que darnos respeto a nosotras para nosotras podernos desenvolver mejor en el hogar, en su casa, arrepiárselo. Ese respeto tiene que ganárselo. Por eso mismo, respeto, trae respeto. Y si usted me respeta, yo la respeto. Yo lo que quiero es que usted me cumpla aquí, nada más organizándome la casa, fregando. Cualquier cosa que usted rompa tiene que comprarla. O sea, yo ya la voy a descumprir. Eso lo veo mal por usted, porque cualquiera se le puede romper algo. ¿Usted sabe cuánto me costa a mí la cosa para yo comprarla? Todo es dinero, yo lo sé. O tiene que ganar la cosa con delicadeza. Todo. Así que si usted no está aquí para cumplir con mis reglas, usted sabe lo que tiene que hacer. Yo quería trabajar con usted, pero al parecer con usted no se puede. Y además también ese no es vestimenta para usted trabajar. Vine a averiguar el trabajo, no con esta vestimenta yo voy a trabajar. ¿Y si yo lo había necesitado para de una vez? Bueno, me cambio, voy a mi casa, busco ropa, normal, me pongo mi delantal, pero ¡guau! Aquí hay delantal. Aquí hay de todo. Hablamos, está bien. Gracias. ¿Entonces vas a necesitar el trabajo? Claro que sí, te exigí demasiado. Ok. Mira cómo ya se fue. Dime, mi amor, y esas son formas de tú tratar a la gente. ¿Y cómo tú quieres que yo la trate, eh? Pero así... De que una persona llegue aquí a buscar trabajo, hay que ponerles las reglas. Así tú nunca vas a conseguir una persona. Mira cómo ya se fue. Hasta yo ya me quería ir y no era a mí que tú me estabas diciendo eso. ¿O tú tienes que irte para el trabajo, era? Es que esas no son formas. Claro que sí. Porque si tú a ella no la pones en su puesto, yo una vez quiero escoger el mando de la casa y las cosas no son así. ¿Cómo es eso de que si una empleada va y se le cae una losa o algo, di que que la pague? ¿A cualquiera le puede pasar eso? Claro, como a ella no le cuesta nada. A mí sí. No, mira, tú tienes que dejar esa forma. Yo no la voy a dejar. Nunca va a conseguir una empleada, entonces. Pues no quedamos así, porque yo estoy bien así. Ah, pues no quedamos así. Tú eres la que quería una empleada, supuestamente. Para que me ayudara, porque a veces me siento como un poco cansada. Pero como ella no se adaptan a mí ni a mis reglas, no quiero a nadie. No, no, no. Que no quedamos así solos y ya. Lamentable el caso. Oye, eso no son formas. No son formas. ¿Tú entiendes? Y así, de esa manera, cualquiera que venga va a volver a irse. No, despreocúpate. Cuando ella venga y le va a decir, mira, mi amor, siéntate ahí en los muebles, te sirve una tacita de café. ¿Qué más quieres? ¿Te hago que comer? Es que no es así. Tú no me estás entendiendo. No es que la trate de esa manera, pero tampoco así como tú la trataste, que hablándole mal. Oye, yo soy la mujer de la casa. Yo sé que lo que aquí hace parte y lo que no. Sé cómo tratar a las personas. Bueno, está bien. ¿Me entiendes? No venga tú a decirme que no, que no la trate así, que tú, que lo otro. No venga tú a decirme a mí nada. Está bien, lo que tú digas eso es, entonces. ¿Y tú no vas para la oficina? Sí, yo voy para allá ahora. ¿A qué hora? Casi me voy. ¿Y qué más quieres de comer? Sí, así de esa manera. No va a querer nada de comer. Prepara lo que sea, no sé. Si me prepara, yo voy a mandar a mi amor a pedir un servicio. Yo no voy a preparar comida, ¿verdad? Ve, si tuviera una empleada, pues solamente tiene que decirle lo que cocina y ya. Pues yo nada más tengo que coger el teléfono, llamar, decir, mira mi amor, trae mi servicio aquí a la casa. ¿Y tú crees que es lo mismo? Claro que sí. Sigue de esa manera. Ay, ¿qué fue? ¿Saliste del trabajo hasta ahora ya? ¿Estás rápido? Yo ni lo cogí. Esa mujer exige demasiado. ¿Cómo que no lo cogiste? Oye, si se me rompe algo, tengo que pagarlo. Exige como cosas que yo creo que ni existen. Ah, no, pero así, no, porque es una empresa. ¿Y qué es lo que ella cree? Porque ahí yo creo que a limpiar y cocinar, hacer lo que hacer de la casa. Y eso tú sabes que es lo que yo trabajo. Pero así, ¿no? Entonces, demasiado requisito. Nunca mi amor me había pasado eso a mí. Demasiado requisito, entonces. Yo me fui de una vez, yo dije, oh, me fui de una vez, pero yo no puedo con eso. No, pero tú tienes que explicarle por qué los trabajos están escasos. Tú tienes que decirle, mire, ¿cómo es eso que usted me va a descontar? ¿Qué es por lo que dices que te va a descontar? Una pregunta que yo te voy a hacer. ¿Tú crees que con tantas cosas que esa mujer exige, tú te vas a quedar en un trabajo? ¿Pero cuáles son las cosas? Y que no respeta. Mira, que si rompo un plato, tengo que pagárselo, vuelvo y te repito. Que tengo que tener la casa impecable. Sí, pero es obvio que tiene que tener la casa. Exactamente. Pero ella habló de una forma como que no me gustó en realidad. Su punto de vista es demasiado. A veces uno se da cuenta cuando va a tener conflicto con la gente. Y es mejor uno se retira a tiempo, ¿me entiendes? Sí, es mejor también, sí. Pero te voy a decir una cosa. Los trabajos están poco difíciles, entonces cuando hay un trabajo que tú consigues, aunque tú lo veas así difícil, hay que tratar de concientizar con la otra persona, decirle, mire, ayúdeme ahí. Mira, es que yo siempre he trabajado. ¿Es que usted a la mujer no le gusta rogar a ella? No. Yo siempre he trabajado y eso es lo que a mí me gusta, pero así, yo, ay, no, 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 mira. Mira, mira, por lo menos yo, yo lo voy a conseguir, mira, conseguí un trabajo el otro día de un señor echando un plato, una casa. Y me dice, mire, que hay que tirar la arena para arriba porque no había trompo, papá. Yo le dije, mire, yo puedo pasarle la mezcla, pero yo no puedo estarme bajando, si usted quiere, usted me da el trabajo, pero yo le voy a decir lo que puedo hacer, lo que yo no puedo hacer, lo que puedo decir. Tengo que decírselo para que no me ponga después y me bote por eso. Ellos hay muchísimo trabajo. Entonces me dijo, sí, sí, pues mira, tú puedes hacer, tú ya, tú ya, tú ya, tú ya, y tú sabes, cuadramos, estoy, miden el trabajo, y estoy ready. Pero porque a ti te paguen, tú no puedes acercar todo lo que quieran hacerte tampoco. Con la mujer del jefe yo voy a hablar, a ver si ella necesita alguien allá. Ok. Porque esa gente son muy buena gente ellos. Son personas heavy ellos. Yo voy a hablar con ellos, cualquier cosa yo te dejo saber, pero sigue buscando trabajo. No, yo voy a seguir porque yo lo necesito. Bueno, pues, usted cuida. Entonces, yo no puedo creer que tú quedaste de llamarme, dije para el trabajito, y no me llamaste, tuve yo que venir. Dime, no hablaste con tu esposo, fue. No, Karina, no hablé con mi esposo. Es mejor que no quedemos así. ¿Cómo dices? Siendo amiga, no te quiero como mi empleada. Para que esta mía está tuya y me anuncia acá, mejor quedémonos así. Esto es el final, pero mi amor, cosita linda, le sana, tú sabes que tú eres mi amiga, para eso es mejor así, porque mira, tú estás ahí sentada, yo puedo estar aquí sentada bebiendo café, tú me mandas a fregar y yo friego. Tú me mandas a recoger eso, te lo recojo de una vez. Yo sé que tú, yo te digo a ti, mira, aquí de trabajo, y tú me vas a atender bien, pero es que no, nosotros tenemos una buena amistad, para que esta mitad no se pierda. Ay, ¿quién dijo que se iba a perder, mi amor? No, no, no. Mira, tú estabas pagando 15 mil pesos, a mí tú me puedes dar 10 mil pesos. No, no, no. Porque ayudándote, tú me ayudas y yo te ayudo, porque así. Sigamos siendo amigas, tú vienes aquí, nos bebemos cafecito, tú me ayudas a limpiar, cualquier cosa que hagas que hacer y ya. Pero no digas que yo te quiero aquí, digas contratada y como si... Aquí también vino una señora esta mañana a pedirme el trabajo. Yo se le iba a dar el trabajo. Gracias a Dios. Pero me habló muy mal. Y yo no acepto eso. Ah, tú ves. Yo conmigo no hay problema con eso, mi amor. Tú sabes que te respeto, te digo cariño así, porque no me gusta falta y te respeto. Y más que tú vas a ser mi jefa. No. ¿Qué sí? Que no, Karina, no quiero ser tu jefa. Alexandra, creo que yo te limpio todo bien. Mira este baño, te lo dejo brillante. Nadie te lo deja así, ni tú lo limpias así. Pues tú sigue viniendo, yo te hago algo de dinero y ya. Pero no te quiero como mi empleo ya. Pero yo quiero trabajar fija contigo aquí. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Cuál es el problema? Tú tienes tu trabajo para otro lado. Ahí me botan. ¿Qué te botan? Consíguete otro. Enciende que tú te fuera de mi casa y de la vida de mi esposa y la vida mía, está bien. Pero mira, aquí creo que tú estás, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Nada. Solamente como amiga y más nada. Pero yo me llevo bien. ¿Quiere algo de tomar? ¿Quiere para ir a buscar un cafecito, un juguito, un vinito, no tomamos? Tú quieres un cafecito, un vinito. Pues ve, buscarte el vinito de la nevera. Desde ahora te contratan, no sé. Que no. Eh, maestro, no se me vaya, no se me vaya. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Estamos bien. Qué bueno. Maestro, yo lo paré para molestarlo. Dígame, dígame. ¿Usted no sabe si puede conseguirme un trabajito allá, en su casa? Para una amiga mía. ¿En la casa? Mire, yo ahora iba para la oficina. Yo en cuestión de la oficina y eso, me manejo ahí en esa parte. Ahí yo sé a quién entro y todo, pero en la casa, ya eso es la mujer que sabe de eso y además han ido varias mujeres y allá y eso y de la forma en que la esposa mía le habla, ni deseo le da de quedarse en la casa. Mire, después está complicada ella. Yo no sé qué está pasando con ella, en verdad, porque ella no era así, era una chica humilde cuando yo la conocí. No, yo sí, yo recuerdo, usted me decía así que veía a una muchacha siempre en una frutera, que siempre, esa, esa, eso supongo. Sí, ella es mi esposa, por eso me enamoré de ella, por su humildad y cosas y últimamente ha dado un cambio. Pero qué raro, qué raro eso. Un cambio radical, algo que yo ni la conozco, yo digo a veces, pero y esta es mi esposa en realidad, ella fue una chica, casi ahora, yo vengo bajando y le estaba hablando mal, yo le dije, esas no son formas de tú tratar a la persona, así de esa manera, tú nunca vas a encontrar. Así le pasó también a una amiga mía, que salió a buscar un trabajo también y me dice que la mujer de la casa le habló mal también y ella se fue porque ella necesita el trabajo y me dijo, yo necesito un trabajo, mira si con jefe tuyo, tú habla con él. Digo, él no es jefe mío ya, pero somos cercanos, ¿sabes? Yo es lo que te digo, ahí en la casa ya hay la que toma las decisiones, ella, yo trataré de hablar con ella. Deme el número de la casa para yo llamar, es decirle a la muchacha. Déjame darte una tarjetita, ahí está el número de la casa y de la oficina también. Ok, ¿y en la oficina? ¿Usted no tiene ningún clase de trabajo? En la oficina sí estoy necesitando una persona ahora. ¿Pero una mujer? Sí, sí. Ok, para limpieza y eso, porque ella sabe mucho de eso de limpieza, mantenimiento y cosas. Estamos en contacto, usted mentira. Gracias, gracias, un placer. Mira, Alessandra, pues tú ni vino, tú ya no tienes, tuve yo que prepararte eso a ti. ¿Cómo está? Está bueno. Ah, tú veías, si tú no me quieres dejar aquí, ¿qué fue lo que tú le echaste? Ah, mi amor, es un secreto, ya más te puedo decir el nombre que va añadir tú en oro solamente. Mira, yo te voy a dejar algo de dinero y te mandé la receta que quiero que cocine hoy. ¿Tú me dejas de aquí? No. ¿Pero por qué que tú no me quieres dejar trabajando aquí? No vuelvas con el mismo tema, te lo voy a decir. Hoy es día de visita, tengo que visitar a mi esposo y dar un chequeo por la oficina. Así que, ponte a cocinar que te vas a ganar un dinerito extra. Oye eso. Aparte con... ¿Aparte de qué? Me guarda otro cosito. Otro cosito de eso no, mi amor, por si tú no me quieres dejar fija aquí yo trabajando porque yo no sé cuál es el problema. Somos amigas, nos llevamos bien. Sí. Le vengo y le cocino a veces, le preparo bebidas clásicas que tú nunca has bebido. Le baño todo. Di que no te ha bañado tan bien. Oye eso, porque tú me hagan a veces mi masajito y me preparas en la ducha con espuma y todo eso. Pero mira, eso no va el tema. Lo que te voy a decir es, yo te voy a dar dinero extra y ya. Voy para donde mi esposo. Me toca hoy visitar. Tengo que ver también la gente de allá cómo se está aportando. Pero ¿qué es lo que va a querer de comida, Alessandra? Yo te lo mandé por tu celular. Tú está bien. Mira la agenda. Está bien. Que escúseme. No, no me lo voy a llevar. A poco, porque no le gustó pasármelo a beber. Buenas. ¿Cómo está? Está muy bien, está muy bien. Disculpa que le voy a entrevistar aquí. Lo que pasa es que me están arreglando algo en la oficina. Ok. Y me gusta coger un poco de aire. Entonces, usted tiene experiencia en qué me di? En limpieza. En limpieza. Sí. Ok. Yo quería una secretaria también para la oficina. Sí, pero yo puedo también. No, no, si usted tiene experiencia en eso, vamos a ponerle entonces ahí de conserje con los muchachos. Ok. Lo importante es que esté en algo y no sé si es su esposo. No, 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 somos amigos. Ah, somos amigos. El trabajar es muy importante para la persona porque uno se va organizando un poco. pasaron. Esto es increíble. ¿Qué pasó, mi amor? Tú viste el tono de voz que ya usó conmigo allá en la casa y tú la contratas aquí. El tono de voz que ya usó contigo o tú con ella. Tú la viste como ella me habló. Tú querías que ella me dijera más lo que me dijo. Primeramente, mi amor, esas no son formas de tú entrar aquí donde yo estoy en una entrevista de trabajo con ella. Ah, no te importa y venir de esa manera. no, 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 eso no te lo voy a permitir. Este es mi trabajo, mi oficina y todo eso. porque me están arreglando algo en la oficina, pero este es mi trabajo, no importa lo que sea y tú no tienes derecho de venir de esa manera. Mira, en la casa te dejé que tú hicieras lo que tú quieras. Ajá. Contratar a tú a quien tú quisieras y nunca he encontrado una empleada. Ella necesita un trabajo y yo se lo voy a dar. ¿Y tú sabes por qué que yo no contraté a nadie en la casa? No tengo que estirar a la de mí. Yo no sé por qué, pero mira, mi amor, yo me enamoré de una chica humilde, trabajadora. No, lamentablemente el caso, eso no veo en ti ya eso. Con buscar otro trabajo, no sé por otro lado, pero ella aquí no la quiere. Mira lo que te voy a decir aquí. De hoy en adelante ella va a trabajar aquí, vete para la casa, ya hablamos, pero aquí en mi oficina quien pone las reglas soy yo aquí en mi trabajo. Así que esperamos en la casa, por favor. Disculpe el inconveniente con mi esposa. Guau, pero ella es muy, muy incómoda, la verdad. Sí, ella es así, pero ustedes cuiden. Empiece mañana mismo, horario de las 8 en adelante. Ok. Y mañana nos vemos. Yo hablaré con mi esposa allá en la casa. Ah, pues está bien, mañana nos vemos entonces. Ok. ¡Paola! Paola. ¿Y quién? Porque hay una gente buscándome ahí. Ahora sí, aquí como y seno. ¿Quién me mueve de aquí? Nadie. Pero es mi nerviosa. Estefani. Ay, dime, Paola. Pero ahí no había nadie. Que sí, yo no. Mira, seguro se encondieron por ahí, yo sé que se encondieron. Porque atrás de mí era que venían. Pero yo salí, mira, y vi todo eso, y ahí no hay nadie. Que sí, se encondieron. Tú no sabes, muchachos, yo vine, mira, sofocada. Yo estoy sofocada de tanto correr. Y es que tú la debías a alguien. No, que esa gente, yo no sé dónde me salieron. Así de un pronto, yo no me atrayo, yo no sé. Es que eso está raro. Cierra esa puerta, cierra esa puerta. ¿Qué es la puerta? No, mi amor. ¿Qué no? Esa es la área de la cocina. Mira. ¿Y hay que cocinar aquí? Pero mira, yo voy a estar aquí tranquilita. Si viene alguien preguntando, pues me dirí que yo no estoy aquí. Ponte a cocinar mejor, aunque yo te he hecho por aquí. Tú me vas a... Ok. Ven a ayudarme mejor a cocinar también. Que no, que no puedo, porque si vienen a preguntar. Te van a saber de una, ¿ví? Ay, yo ahora. ¿Y el novio tuyo dónde está? Él salió a trabajar. ¿Oh? Que sí. ¿Y él era su día libre? No, que él estaba haciendo hora extra y eso. Ahí sí. Oye, yo te iba a dar de 200 pesos, pero no tengo nada, porque yo salí corriendo de mi casa así. Tú sabes, yo te ayudo con la comida. Me va a dar de 200 pesos y no tiene nada, pero me va a dar neto. Ajá. ¿Por qué no lo traje? ¿De eso te preocupa después de dinero? Porque si hay comida ahí... ¿Y qué tú vas a cocinar? Ah, también tengo que decir. No sé, voy a ver qué hay en la nevera, porque... Cocínate. ¿Y hoy se compra ayer? Cocínate un pollo con ensalada, a mí está ahí. Ay, ¿y oye? ¿Y esa gente qué? Eh, Ahí buscate un chín de jugo. Corre, corre. ¿También? Ahí sí, ahí sí. Corre. Ajá. Uy, sí. Falta el abanico ahora. Terminaste ya, Vladio, estás terminando ya. Estoy terminando, ya andame botando esto. Ah, ok, porque yo necesito que me hagas otra cosa, ya entro en la casa y eso. ¿Otra cosa? Claro. Mire lo que le voy a decir, yo ni me he desayunado. Pero tú llegaste a las 9 de la mañana aquí, debiste de comer algo antes de llegar. Usted ni un desayuno, le ha brindado a uno, mire cómo yo he limpiado este patio entero. Pero que a esa hora ya ha pasado el desayuno, ahora si tú quieres yo te compro algo de lo que te voy a pagar. ¿De lo que me va a pagar? Claro. No, así no. ¿Cómo me va a descontar de lo mismo mío? Y ese dinero está comprometido, no. Bueno, pues espera que termine de cocinar para que coma. Oye, espera ahí la comida y apenas son la 10 y media. eso está de una vez. La 10 y media. De una vez a la 12. ¿Tú sabes que venía a trabajar para acá, tú debiste de comer algo antes de llegar aquí? pero caramba. O vení más temprano. Considéreme un chín. ¿Y tú a mí también? ¿Por qué tú sabes que yo? Yo he limpiado todo esto ya. Ajá. Vaya, vaya y cómprame algo. ¿De lo tuyo te lo compro? Que no, de lo mío no. Cómprame algo, aunque sea un juguito, por ahí un refresquito, con dos bizcochitos, lo que sea. Mira, yo tengo el dinero tuyo nada más. Si tú quieres, yo lo cojo de ahí, aunque sean 100 pesos, y te compro un refresco, pan, lo que tú quieras. Es especial. O espera la comida, tú me dices. Que eso dura mucho para estar. Ya el arroz está tapado. Tú me dices. ¿Qué es lo que usted quiere que le haga después de esto? Que me arregle la lavadora. Porque no está como secando. Yo no sé mucho bregar con eso, pero yo la arreglo. Pero tú la arreglaste los otros días, hoy no sabes. Sí, sí. O es que no quiere hacerlo. No, yo la arreglo, yo la arreglo. Déjeme terminar de esto, que yo la arreglo. Bueno, pues termina ahí entonces y te voy a esperar allá. Está bien. Ok. Pero, y es verdad que no me va a comprar nada. Yo voy a ver lo que hago contigo, pero no tengo mucho dinero. Mi amor, ¿y tú aquí? Ah, salí del trabajo casi ahora. Pero tú como es el tema, muy rápido. Sí, me salí temprano hoy. ¿Va para la casa? Pues que no tengo que volver a las 3 ahorita. ¿Va para la casa? Sí, voy para la casa, me estoy esperando a José Luis. Ah, pues ve que Estefanny está allá. ¿Voy? ¿Eh? Estefanny está allá. ¿Y haciendo qué? Estefanny está allá. ¿Tan temprano? Sí, la estaban de que persiguen y ella fue para la casa. Y tú la dejas en la casa, la vienen persiguiendo y tú no, pero a ti te gusta. Es mi amiga que tú quieres. No, pero que siga para otro lado, que vaya para otro lado, porque su tía que vaya y tú la vas a sentar allá y la vienen persiguiendo, que tengas tu buena con esa gente también. ¿Y qué lo que andan? Eso de una vecina ahí. Ay, Dios mío. Pero yo salí para afuera y ahí no había nada. Nadie había ahí afuera. Pero mira, pensándolo bien, Estefanny, tú sabes que Estefanny es muy inteligente. Sí, eso sí. Estas son contorras de ella. Ay, mi amiga no puede hacer eso. Estas son vainas de ella. Estas son vainas de ella. Y me dijo, o sea, es un muchacho, no son motores. Y no saben andar el paso. No, no. Me dijo, di que mira, búscame jugo, hazte un pollito con una ensaladita, un arrozito. Oye. Ajá, yo sí sé. Hasta exigente se volvió y de todo. Mira la vecina, la vecina compra paso a la nueva. Sí, está bonita, la pasolita. Sí. Como el colorcito y todo. Está chula, está chula. Pero cuando tú te hiciste la compra, a ti te pongo a comprar un viejo de cosas. ¿Qué fue lo que te hiciste el dinero? Sí, sí, yo la voy a comprar. Lo que pasa es que tienes que pagar a unos chelitos que cogí ella apretado, yo la voy, yo lo pagué. ¿Y por qué tú no me dijiste eso? Ajá, porque no puedo decirte todo mi problema a ti para mortificar de ti. Dime, yo pago todo lo que tengo que pagar y ya resuelvo. Yo ahora le voy a coger dinero adelantado al patrón para ella comprar lo que hace falta de la despensa. Déjame. Pero Estefany, ten mucha cuenta con ella, que Estefany sabe demasiado. Vete para la casa, que ya está sola allá en la casa. Te come todo lo que... Ay, no, ¿Qué haces tú, mi amor, aquí? Paola es mi amiga. Y a lo que yo veo, viene a lo mismo que va a mi casa. Y mía también. Paola me invistó, mi amor, para que yo esté con ella aquí porque ella estaba sola. Me dijo, ahora te voy a cocinar una comidita y fue para el cormador. La verdad que tú no cambias eso, ¿eh? A mi casa tú vas, te quité la mala costumbre que tú tenías y ahora viniste para de Paola. Ah, mira esto y está bueno. Acabarle con todo, como siempre. Mira, mira. Ay, Dios. ¿Con qué? Allá está tu novio trabajando. Pero tú le puedes ayudar a hacer algo para que tú tengas tu dinero también. Estela. La mujer tiene que imponerse a hacer algo, no estar de casa en casa comiéndose todo lo del otro. ¿Tú no sabes lo que cuesta eso? Tú me estás dando más hambre a mí hablándome de eso. Ah, mira qué bien. Pero deja eso, ¿por qué eso no te lo han dado a ti? Mire, mira lo que te voy a decir. La amiga mía me dijo, mira, voy para el colmado a comprarte la comida, pues es todo lo que tú quieras. ¿Qué cuento le viniste a decir a ella para que te dejara aquí en la casa? ¿Cuál fue ahora? Ella me llamó. Ni tú te lo crees. Me dijo, ven, vamos para mi casa. Ah, pues yo, mi amor, tienes que cambiar esa forma de vida que tú llevas. Ah, yo creo que esté envidia, o sea, mi amor, dile, pues yo. ¿Tú crees que yo te saqué de mi casa fue para que tú siguieras lo mismo? Para que tú cambies y pienses que tú estás haciendo la cosa mal. Tú no puedes vivir del otro, eso es demasiado viva, tú eres. Esto está bueno, ni en tu casa se encuentra esto, mi amor. Stephanie. También la amiga mía. Claro, cuando viene a ver, a que tú viniste aquí, ¿o tú le dijiste? Claro, ella fue a que me invitó. ¿Quién sabe que tú le dijiste a ella para que te dejara aquí en su casa? Nada, mi amor, simplemente ella me dijo, ven para mi casa. ¿Y por qué tú no te pueden ayudar entonces a cocinar a ella? Porque ella dijo que no. Tú ve, tú fue prendida, porque no está la comida aquí. ¿Qué ella te dijo que no? Que ella fue a comprarla. ¿Qué amiga se gasta? Guau. Está buena. Tú vas a seguir a mi mismo tu tiempo. Tengo hambre. Sí, pues yo me voy a ir, se lo voy a decir a ella también. Dígale todo lo que usted quiera. No, yo voy a comprar ayer de Julián porque aquí no hay. Hay mucha gente. No hay de nadie. ok, ok. Manny, ¿y tú? Todo bien. Todo bien. Oye, quería verte. Ah, ¿qué pasó? A ver si tú me consigues un trabajito, porque eso de anda haciendo chiripas, estaba haciéndole un trabajo allí a Estela. Ajá. Ni desayuno, me dijo. Ah, no, ella no es madre ahí. Muchacho, esa mujer no le gusta pagar. Yo me he ido a descansar o limpiando la hipate y de todo. Después quería que le arreglara una lavadora. Me fui. ¿Te le fui? No, es que no, es que así no. ¿Y cómo tú vas a estar trabajando así, cinco menas? No, así no. No puedo estar en eso. Así no, sí, sí, hay que buscarle algo. ¿Le gustaría trabajar donde yo trabajo? Pero claro. Ah, no, pues yo voy a ver qué aparezca ya, pa, para resolverle eso, porque eso está haciendo chiripitas, eso nos rinde. Eso nos rinde, eso es un dos pesos. mire maestro, la novia suya está en mi casa. Estefany, ¿qué busca ella? Ella llegó, digo, corriendo allá, que la estaban persiguiendo. ¿Que la estaban persiguiendo? ¿Por qué? Eso le dijo ella a la mujer mía, la estaban persiguiendo y ella la dejó allí y se volvió a comprar. Yo vine del trabajo y me quedé aquí. persiguiéndola, pero que ella no tiene inconveniente con nadie que sepa yo. Dije, pero acá, cuidado, es que un carro viene persiguiendo, la dijo ella. Esos son tigreajes de Estefany. Eso dije yo, cuidado, sé que ella no quiso hacer nada en su casa. Yo la conozco, o sea, nadie no va a comer porque todavía es temprano, pero mire. no quiso hacer nada, hacer nada. Dígale a la esposa suya, ahí se le muda a ella. Yo estoy cansado de hablar con esa muchacha. ¿Y cómo ustedes se van a hacer con toda esa casa? Yo no entiendo, yo por eso no me he juntado todavía con ella, porque no estoy muy seguro que lo nuestro llegue a muchos lados. Ella tiene como esa viveza, pero ella le hacía eso mismo a Estela. Donde yo estaba trabajando, ella le hacía eso mismo. ¿Se aparecía ya? Dije que le andaban atrás y va. Bueno, ya tú sabes. Mi teléfono está ready. ¿Usted tiene mi número? Sí, yo te voy a tirar. Yo, usted me tira, porque yo eso yo no lo tengo. Yo cambié de chi. O sea, cambié de vaina, de, tengo el mismo número, pero cambié y se me fueron todos los contactos. Entonces, usted me escribe para yo tener el número suyo y tirarle para atrás. Está bien. Yo me llegué a la casa. Tenga. Ay, Paola, ¿cómo tú estás, mi amor? Está muy bien. Mira, yo fui a tu casa y allí encontré a Stephanie. Ah, ¿sí? Yo la dejé allá que saliera con algo. ¿Tú le tienes mucha confianza a ella? Claro, es mi amiga igual que tú. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Qué pasa? A Stephanie yo la tuve que sacar de mi casa porque simplemente ella iba a comerse todo y siempre con un cuento diferente que la iban persiguiendo y que la estaban buscando y que esto y que aquello. Espérate, espérate, espérate. Eso mismo me dijo ella a mí. Ella fue a mi casa y me dijo, mira, me estaban persiguiendo. Y cuando yo salí, yo probé, hasta aquí no hay nadie. No había nadie, ¿verdad? Que se encondieron, te dijo también. Sí. Ese es su cuento, mira, allá se desayuna. Ah, sí, ella ya se bebió yo un jugo. La encontré tomando refresco y comiendo cosas de la nevera. Sin mi permiso. Ya lo sabe. Y le dije una cuanta cosa y le dije que ella tiene que cambiar esa vida que ella lleva porque no puede estar en lo mismo todo el tiempo. Una muchacha joven, dime, el novio de ella está allá en mi casa trabajando, o sea, estaba allá y se fue. Y le dije que le vaya a ayudar mejor. ¿Eh? Tú sabes que esa muchacha no trabaja, que ella lo que para es donde su madre y ahora que está yendo a mi casa. Pero cuando no quieras, yo voy a hablar con ella porque ella lo que está haciendo lo está haciendo mal. Mira, te voy a decir una cosa. Si tú no le dices a ella que se vaya de tu casa, no la saca de allá, ella va a estar todo el tiempo en lo mismo contigo, cogiéndote de... ¿Eh? Ya tú sabes de qué. Yo voy a hablar con ella y se lo voy a... Ahora, mira, yo andaba comprando y esto formado es tan... yo fui allá a tu casa para decirte sobre un trabajo y eso. Así, cuéntame. Que la mujer me dijo que te dijera para que pase por allá del trabajo que tú me dijiste, ¿te acuerdas? Sí, que quería ese trabajo. De la computadora para que tú fueras y cogieras una clasecita, pero yo le dije, sí, sí, ella viene, pero yo sé que tú sabes. O sea, yo no te voy a buscar una cosa que tú no te desempeñes. ¿Y más o menos a qué hora ella te dijo? No, ella me dijo que fuera como a las dos. Por eso salía a ver si te veía, pero en tu casa ya estaba la doña Estefany haciendo y deshaciendo como siempre. Te preocupate que ya... Yo espero. Este trocito se va a acabar. Ah, bueno, pues tú hablas con ella, entonces. A las dos paso por tu casa para que nos vayamos para que me enseñe dónde. Te espero. Estefany, ¿eh? Entonces, tú te me comes todo lo que es en la nevera sin permiso mío. Yo tenía hambre, me di que andaban buscándome esta gente y me incondí. Estefany, di la verdad. Yo no podía salir. Oye, a ti no te andaban cayendo atrás. ¿Qué es eso? Ya a mí me contaron todo. Tú lo que tienes es una bebeza demasiada grande y eso no me gusta. Si tú vienes un día aquí y me dices, mira, yo tengo hambre, Paola, ¿tú me puedes dar comida? Yo te puedo decir sí, Estefany, pero no todos los días. A ti no hace falta que tú me traigas la ropa y te mueves aquí conmigo. Yo lo sé, pero es que tú eres muy buena conmigo y entonces dime. Ah, claro, yo soy muy buena contigo y tú me haces todo lo que me haces. Pero por lo menos yo te voy a ayudar a fregar hoy. Ah, me ayuda a fregar, mira. Yo en mi casa no te quiero. No vuelvas más a mi casa. Olvídate, óyeme, que yo vivo por aquí. A mí, que yo soy tu amiga que me va a decir eso. ¿Y tú crees que las amigas hacen lo que tú me haces? ¿Eh? Bueno, eso no es nada que me da un chín de comida. ¿Un chín? ¿Tras nada más huevo? Pero mírame, yo estoy hablando contigo. Tú me lo das todos los días. Pero aún sí. Porque siempre viene con algo nuevo y no me gusta eso. Así que párate de ahí y vete de mi casa. Pero tú tienes que perdonarme por lo menos por hoy. Yo te voy a perdonar, pero no quiero ni que venga ni hoy, ni mañana, ni pasado. Es más, nunca. No me haga eso. Tú me lo hiciste, ¿no? Ve que te voy a ayudar a fregar. No, 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 no me ayuda de nada. Párate de ahí y vete. Ya me me contaron todo lo que tú haces. Entonces, yo no te puedo llamar. Yo me voy a darme ese chín de refresco que encontré ahí. Y un marañón. ¿Y qué más? Ya eso. Nada más falta que me coma la nevera. Mira, perdóname, por lo que yo te he dicho. Este es Fanny, para ti y vete. Ya yo no voy, voy más para acá. Yo espero. Y gracias. Me voy a llevar este chín que queda. No, ya, terminé de beber. Estoy cansado ya de estar trabajando siempre con gente. Yo voy a emprender mi propio negocio y sé que aquí me va a ir bien. Se va a vender hoy la mesa entera. Dígame usted. Pero, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? ¿Vendiendo? Pues no me estás viendo. Usted me vio, mire, somos vecinos, no me haga eso. Pero tú vivías ahí. Por eso, yo vivía aquí. ¿Qué tiene que yo ponga mi negocio frente a mi casa? Sí, pero que eso está mal. Yo fui que empecé con esto primero. Yo no sé si tú tienes o será yo porque tengo lente. No, no puedo lente. Tú nada más tienes plátano. ¿Eh? Aquí hay más variaciones. Mira, son ñame. Sí, yo sé, pero qué chingachín. Yo voy a poner todo eso. Yo tengo, oígame, si usted puede comprar plátano, ya a mí me van a comprar ñame. Tengo por en la yautita que no está muy bonita, pero si me la piden yo voy a la busco, tranquilo, que vende todo para tus problemas. Es así la cosa. Tú me viste a mí emprendiendo mi negocio y agarraste de una vez y te pusiste también. Esos plátanos hay que revisarlos. Esos plátanos como que tienen como problemas. Yo no entiendo. Pero está bien. Mire, póngase alegre que la gente le va a comprar, tranquilo. Dicen que el sol sale para todo el mundo. Vamos a ver, entonces. Sí, sí, sí. Adiós, adiós. Adiós los plátanos. Adiós los plátanos. Adiós, ¿qué los tienes? A ver eso. Adiós, adiós, adiós los plátanos, mi gente. Vamos a esto, vamos a esto. Mírate, hace falta funda ahí, oíste. Yo vendo cualquier cosa. Déjame buscar funda, espérate. Hace falta funda. A 10, a 10, vecino, aquí. Velo aquí, vecinita. A 10 pesitos los plátanos, bueno, bonito. Esos dos, está bien, 20 pesitos. Vuelvas pronto, vecino. ¿Cómo que lo tiene el plátano? A 10 pesitos los tengo. ¿A 10? Sí, a 10 pesitos. Venga, 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 vecinita, véalo aquí. Yo no sé, pero aquí están a 8, grandes y gordas, como te gustan, a fuego. Álvaro ahí, maduro y verde, pues si te gustan. no, 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 la funda extra. Este tiene 2 libras al ojo, se lo voy a dar. ¿Cuánto es? ¿De 50? Ah, esto sí me gusta. 50 pesos ahí. Toma, agarra ahí, te hablan morita. Pues ya usted sabe, se me cuida. ay, a fuego. Y en serio, Enrique. ¿Es qué? A 8 pesos tú lo vas a poner, donde yo lo tengo a 10. Pero a ti que te conviene, que yo salga de esos rápidos, para que tú sigas tu venta, tranquilo. sí, tú salgas de esos rápidos, lo vendes todo, vuelve y busca más. Tú me estás dañando. tranquilo, todos tenemos que comer y vender. Yo lo sé, pero ponlo a 10 igual que yo. en la ciudad, los mercaditos están más cerca y todos venden, así que tranquilo, hermano. Oye. Siga su venta, es que usted empezó a vender primero que yo, yo no dije nada. ¿Yo he dicho algo? No. Siga vendiendo. Funtate a como yo lo tenía. Y para la próxima, dale funda a la gente, porque se está llevando la mano. Yo tengo funda, véanlo aquí. Ella no quiso. Puedala, porque parece que como que la tiene ahí de lujo, yo no entiendo. Vamos a vendértelo, los platanos, si te quieran. Pero aquí me vinieron con los platanos grandes, mira. Una cosa. Y gordo. A 10, a 10, vengan. Sigue así. Sigue así. vendiéndolo a 8. 90 pesos y 1, 10. Nos fuimos. Oye, ¿qué tú buscas por aquí, mi amor? ¿Te veniste a regalar para el salón? Para el salón, mi amor. Yo vengo a traer de ofertas aquí de víveres. ¿Oferta? Pero yo vivo por aquí, no sé. Ah, mi amor, mira. Están de papo, están vendiendo víveres. Mira, el papo lo tiene a 8 pesos y le llame para ti. Adivina cuánto hay ahí. Ah, pero mira, ¿cuánto? 50 pesos. Pero mira que bien, yo voy para allá entonces. A ver, porque a él se le acaban de una vez. Porque mi esposo, mi amor, tengo que hacer una cena porque estamos de aniversario y todo eso. Ve allá el plátano maduro, plátano verde, ayñame, te dan funda. De Sandy no hay funda. Yo no hay funda. Pero Sandy siempre ha vendido ahí, ¿será ahora que papo puso el negocio de él? Sí, porque papo está ahí con él. Ah, bueno, pero eso no es nada porque todo el mundo tiene derecho a poner lo que es su negocio. Es que el sol sale para todos. ¿Tú me entiendes? Todas las tiendas venden, eso no es nada, digo yo. Y tú verás que a papo le va a ir bien porque él está vendiendo bien. Yo voy a ir de papo a comprar una cuarta cosita. Sandy no, Sandy quiere estar cogiéndole demasiado caro aún. No, él vende caro en realidad. Quizás era porque él estaba solo, ahora tal vez lo baja. Bueno, yo no sé, yo sé que tiene una competencia bien grande. Bueno, mira, vete para donde papo, mi amor, y resuelve. Yo voy a ir allá, ahora mismo yo voy a ir. Pero muévete. ¿Tienes más ñame? Claro, mi amor, tiene un llamazo. ¿Y los plátanos cómo es que tú dijiste que están? A ocho pesos. Ah, pues yo voy para allá entonces, porque mira, mi amor, le voy a hacer una escena bien rica a mi esposo. Pues vete, vete, vete. Pues está bien, hablamos entonces. A diez, a diez, mi vecina, vea, a diez vecinos. Tengo plátanos aquí, bueno. ¿Usted no tiene ñame para allá, cuidado? Yo quiero ñame. Ay, no, son criollos, mire. Pero yo quiero ñame porque le tengo que hacer una escena a mi esposo y entonces no veo que usted tiene nada ahí. Vecino, sabe que yo tengo mucho compromiso para acá en la casa, vea, no tengo ni qué. Sí, vecino, pero con cien o doscientos pesos que yo le compro usted no va a resolver mucho con eso. Sí, pero algo voy juntando, mire, tiene ñame, pero cómpremelo plata, no, mire. Yo no sé que hay tres ñame. Bueno, vecino, yo le voy a comprar ñame a él. Usted me disculpa, pero voy a comprar ñame a él. Dime los ñame, por favor. Ah, ¿pa' qué eres ñame? Sí, ñame. No, yo no era usted que me estaba diciendo, pero si usted quiere ñame. No, no, ñame, yo quiero. Ah, ok. Noventa pesos. Venga, cóbrese bien. Ah, pero le quedan diez. Y acá, ¿cuánto no plata? No, no, tranquilo, le quedan dos pesos acá. Ah, pues una buena. Ah, pues usted se le puede comprar. Claro, o sea, que estamos aquí. Ah, pero mira que bien. Pero si llévese la funda con dos pesos, y lo así prepara. La funda, no, vecino, pero ya está bien, tranquilo. Déjelo ahí, déjelo ahí. Ah, bueno. Cuando yo vuelva, no vuelva. Está bien, pues ya usted sabe. Cualquier cosa, tenemos plátano lleno aquí. Y sí, maduro también. Si ve que hagan más dinero, le compro lo maduro. No, pero no me ayúdame. Tranquilo, estamos aquí. Está bien, hablamos. Sí. Juliana, para eso no le gusta el dinero. ¿Cómo que no me gusta? ¿Y por qué tú dices eso? Y este salón cerrado. Estaba comprando ñame, mi amor, allí abajo. ¿Ñame? Baratísimo. ¿Y a cómo enseñame? Él me dio 90 pesos, de ñame. Mira qué grande, mira. Bien, yo ve, y yo que fui a dieta, tenía... Usted no me va a poner ni un chín de ese. Bueno, yo lo compré para hacer una cena a mi esposa, fue yo no puedo. Pero yo no vi más, quizás tiene guardado, pero no vi más en la mesa. ¿Y a qué costos lo compraste? A uno de los muchachos que están ahí. ¿A los vendetores que están allá en la esquina? Donde venden plátano y eso. Los plátanos están bien baratos también. Ah, pues yo voy para allá. Y entonces, mira, que tengo que salir mañana. Déjame acelerar la cena o pelar el ñame y dejarlo allá en la casa y yo vengo en terreno. ¿Entonces tú te vas a poner a hacer cena? Mi amor, es que estamos de aniversario, mi esposo y yo. No sé si te puede arreglar en realidad. ¿Podís que te lo puedas arreglar y no te vayas a perder el tiempo así yo voy a otro salón? No, que te haga perder el tiempo, te estoy explicando la situación y quizás no pueda arreglarte. ¿Tú me entiendes? Porque estamos de aniversario y quiero atenderlo bien y que se sienta bien hoy. Porque todos los días uno no está cumpliendo años. ¿Qué sé yo? Tú me dices que ahora yo vengo, vengo aquí, me arreglo y después tú terminas lo que vas a hacer. Déjame ver qué hago, yo te aviso entonces. Porque como quieras te voy a ir para la casa, porque la línea porque la dejé. ¿Tú me entiendes? Entonces para tú vuelves para allá, para ver para acá. Yo te tiro. Yo te voy a ir de violeta sentada. Te voy a ir a ver allá. Entonces déjame llevar a toda la casa. Está bien. Enrique, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Enrique, no papo, yo te voy a decir como tú el mundo te dice ya. ¿Y ese apodo ahora, hermano? ¿Así no es que te dicen, papo? Sí, todo el mundo me dice papo. Y yo siempre estoy respetado y de todo. Te digo tu verdadero nombre, Enrique. Pero que respeto no tiene que ver con el apodo que le pongan a uno. Está bien, papo, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo no he vendido dos plátanos apenas y tú has vendido cosas suyas, hermano. Yo vendo esto porque tú estás más en salud, estás más grande. ¿A quién no le venden algo más grande y más barato que no lo pongas? Tú sabes muy bien que tú es porque estás vendiendo más barato que yo. Eso no es así, no. Es que, hermano, usted quiere ganarse hasta la mesa. Usted quiere ganar ese dinero que está invirtiendo en la mesa. Así no. Está bien. Si usted sabe que usted lo compra a cuatro o cinco pesos su plata, no lo venda a diez. Gáneré la mitad, hermano, más de la mitad. Está bien. Eso es a ocho pesos. Yo lo compré a cinco. Me estoy ganando cuatro por cada plátano. Yo puse este negocio pensando que me iba a ir bien. Voy a emprender mi propio negocio. Pero yo estoy vendiendo plátanos, ¿no son? Y mira, que te estoy teniendo tan bien que mi funda está dando. Y tú, sin embargo, vienes, saca tu mesa desde que me viste a mí. Y también te... No, esto es increíble. Es que yo tenía pensado poner un negocio pero no sabía qué hasta que te vi. ¿Qué hago? Tenía un viverito ahí que lo compré para la cena, tú sabes, lo puse a venderlo. ¿Qué voy a hacer yo contigo? Nada más lo ñame, oye, nada más lo ñame que yo vendí. Ya le saqué el dinero de la cena ya. Esto puedo comérmelo si yo quiero. Tú estás bien, tú estás bien. ¿Te quedan más plata, no para allá? No, no, no. Vamos a comprarte eso que te queda. No, yo a vendedores no le vendo, ¿no? No. Vamos a hacer algo para salir de esto. Pero vende suyo, hermano. Pero salga de eso. Yo voy a salir de que yo termine de esto y me voy. A cinco pesos lo voy a dar. A cuatro y medio que me voy. Ve, ve que es haciéndome competencia que tú estás. No diga eso, hermano, porque usted que lo vea así. Estamos negociando. Violeta, yo tuve que venir para acá. Ah, ¿qué? Ah, que yo no quise abrir el salón. ¿Y de cuándo a dónde se abre salón, mi amor? Lo abre los sábados. ¿Tú sabes lo que me dijo ella? Dije que estaba de fiesta con su esposo, que iba a ir a hervirle a un ñam, me trate con el otro. Oigan, ahora. A traves ñam. Ñam, no se come todos los días. Yo no sé. Oye, y si tú te vas a arreglar para allá, mi amor. Tiene que ser un sábado porque ella no abre. Un sábado. Oye, Chicho, lo que me explico es cómo que ella paga ese local. Cómo paga el agua y cómo paga la luz si ella no abre ese local. Ajá, mija. Algún novio tiene que tener la pata de Inmario porque lamentablemente el caso, ella no quiere trabajar. Yo le dije, ven a arreglarme porque tengo que salir mañana. Oye, pero... Que no, déjame poner la luz de ñam y que estoy que al otro. Te imaginas que ya tengo otro novio. Ay, 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 ay. Sembró un mal marido. ¿Por qué dime tú? Porque cómo iba a mantener los caras, iba a mantener la casa, todos los gastos. Mira. Eso no es fácil. Y le dije, mire, yo tengo que salir y mañana voy lejos. Ay, yo no sé si puedo arreglarte. Le dije, te voy a parar yendo de violeta para estar ahí nada más mirando a ver cuando tú abres el salón si no te voy a ir a buscar. Claro, mi amor, si tú no lo hacía así nunca va a ir a arreglar. Tienes que llevar ya que no te pone ya para le a lo ñame y si a hervírselo. ¿Quién? Sé. Ah, para que la arregle, para poder que te arregle a ti. No sé yo ni como eso, como yo así. My dear. Por eso es que tampoco me como eso. Vamos a ver si ya abresó el salón. Bueno, linda, yo te voy a decir algo, vete tú que para allá yo no voy a ir de barde. Ah, pues yo me voy a ir yo entonces. Y mira, amarra a toda tu, toda tu gente ahí. Trae repelente para acá. Bueno, Sandy, póngase eso a otra cosa porque usted no da para eso, ¿no? Usted nada más vendió dos plátanos y ya. Ajá, ¿y qué tú quieres, papo, Enrique? Tú no me dejaste nada. Nada. Yo no, porque es que la diferencia es notable, hermano. Si a la gente le gustan, a la gente se venden. Ahorita pongo yo una tienda aquí, hago otro negocio y tú quitas eso y pones otra tienda también o una bautista. Es que eso no pega, hermano. Miren, eso no pega plátano con una tienda. Hay que poner otra cosa, una licorería, Bart. Bueno, yo te voy a decir la verdad a ti. Yo estoy cansado de esto ya. Si tú quieres, cómprame esos plátanos o véndeme los tuyos. Una de los dos. Vamos a quedarnos uno de los dos aquí. Bueno. ¿Cuántos te quedan a ti? Yo voy a hacer una excepción. Yo estoy cansado ya de vender. Yo te voy a dejar esto. Ven, toma. Es verdad, me lo vas a dejar. Peta el platanito ahí para que te ayude. Que no se me ponga así y yo no se me sienta mal. Yo lo que quiero es poner un negocito, pero tranquilo. Meta mano. Buen provecho. Gracias. El único dinero que me queda y ella quiere que yo lo gaste comprándole eso. No, yo le voy a decir que nadie tenía menudo y ya. Te estoy esperando aquí, Leonardo. Dime que comprarte el set de colonia. Bueno. Yo fui a Ander Yudi allí y no tenía menudo ella. Ah, no tenía menudo. Para un millón, ¿verdad? No tenía menudo seguro. Fuiste tú con un millón. Mira, yo no comprendo. Yo lo sabía. No compré eso. Hay cosas más importantes y tú lo sabes. En la casa no hace nada falta. Mira, dame ese dinero que nos queda. Déjame ver si da. Pero déjame ver si da. Eso es lo único que tenemos. Tan entero. No lo quiero cambiar. ¿Y la tarjeta de banco? Si lo cambio, por ahí se va. Claro. Desde que uno cambie el dinero, por ahí se va. No dámelo a mí que yo lo ministro yo. No, no, no. No me hable de eso. Tú para mí nunca tienes nada. Amor, pero que un set de colonia ahora mismo no es importante. Es importante porque lo necesito. Tú tienes muchísima ahí. Usa de esa. Voy a decir que tengo yo muchísima ahí. Ajá. Claro. Lo tienes tú entonces. ¿La tuya? ¿La tuya es la que está ahí? Mira a ver mejor que hace falta de comer en la casa. Te estoy diciendo que no hace falta nada porque no hacen aquí son una compra. Ve a ver la despensa, lo que falta. Con la compra que está ahí ya. Sí, tú pensas. Porque yo lo organicé en la otra semana. En colonia y en vanidad mientras yo. ¿Y tú en tacañería? No, es que no. Nada más tenemos ese dinero y el parmé entero. Así es que yo no voy a comprar eso. Mira a ver lo que tú vas a hacer. Sí, Leonardo. Haz lo que tú quieras. Ahora mismo yo no lo voy a comprar, ¿no? Yo lo sé que tú nunca lo vas a comprar. Yo no sé como que yo estoy contigo. Yo no voy a cambiar ese dinero. Para una sola cosa estoy yo contigo. Déjame guardarlo bien en la cartera porque ese dinero no lo cambio yo ahora. Déjame el favor. Sí, lo cambio. Te da mi vista, Leonardo. Si lo cambio por ahí se van. Sí, sinceramente. Ay, muchacho. Veme, Leonardo. Y tú. Calor que está así. Eso sí tiene mucho calor, Leo. Sí, ahí sí. Óyeme, vamos a comprar una cervecita por ahí. ¿Una cervecita? Sí, para el calor porque vamos a refrescarnos. Siéntate ahí. Pero tú tienes ahí dinero. No, bro. Yo supongo que tú trajiste. Bueno. Pero cuando tú no tienes yo lo pongo, ¿no? Yo tengo eso, lo único que me queda. Ajá. Y no lo quiero cambiar. Pero con eso tú compras seis cervezas o siete. Seis, 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 seis. Pero una sola que te estoy pidiendo. Es que si lo cambio por ahí se van. Oiga. Ah, pues te vas a quedar con ellos la vida entera. Hasta el otro, homie, yo no tengo un peso. Si no los rindo estos, ya tú sabes. Hermano, pero una cervecita son ciento cincuenta pesos. Ahí quería la mujer y que un C de colonia. Ya tú sabes que no iba a quedar nadie aquí. te plaza esa mujer que tú trabajas para ella y ahorita te tiran para los pies. No se los comprendo. ¿Qué no? Ah, es que yo no lo voy a cambiar ahora ese dinero. Si no es algo necesario que sea para algo que haga falta en la casa, yo no voy a cambiar ese dinero, ¿no? Mire, uno no sabe el tiempo que va a estar aquí en la tierra. Yo todo lo que consigo los gatos. Pues dame algo ahí de lo que tú tienes. Ahorita me voy yo y estoy estrenando ropa mía nueva y poniéndote todos los míos y vendando los míos. No. Está bien, llévate de eso. Hay que ahorrar también. Cuando yo me siento mareado, empiezo a vender esto. Hay que vivir como que uno se va mañana, ¿verdad? Pero también hay que vivir como que tú nunca te vas a ir. Yo te voy a decir una cosa. Tú tienes que dejar esta cañería que tú tienes. Esta cañería. Oye, esos cosas que tú tienes ahí atrás son demasiadas bullas. Los gallos mío. Los gallos que tengo ahí. Tú tienes que salir de todo eso mira, ahí va ese dinero porque tú no lo vengas. Tienes que lo vengas. Y tú con dinero y no lo puedes comprar. No puedes comprar una vainita y una cervecita. Oye, más cómodo, un refresquito, cómprate. Para calor. Si los cambios se me van ahí todo. Ay, pero tú estás mal. No, no, no. Tienes que bajar esta cañería, hermano. Deja a ver si consigo algo más por ahí. Usted vaya. Mejor te vas para que yo no te siga hablando del tema. Ay, yo me erí. Yo me erí, es verdad que la tuya. ¿Qué fue? Yo no lo vi. Quiero un set de colonia y dijo que tú no tenías menudo. Que yo no tenías menudo por ahí para cuánto? Porque tú sabes que ahí yo vendo muchísimo. Eso lo vi, yo dije. Yo le dije que si fue con un millón de pesos, ¿qué fue? Este está hablando mentira porque si él había ido por lo menos y me lleva a la mitad yo te la mando porque yo sé que para ti. Mira, yo no sé lo que yo voy a hacer con ese hombre. Ese hombre para mí nunca tiene un peso. Y tú ves que cobra y dice no, esto es para el mes y nunca hay dinero en la casa. Allá hay compra, allá hay de todo, allá no hace falta a nadie. Cuando yo necesito algo para mí, ah, no, que nunca. Pero cuando él cobra y tiene que darte a ti para tus necesidades como mujer. Por ahí no piensa eso. Tú necesitas comprar crema, perfume, varias cosas que la mujer siempre necesita. Claro, que cuando uno anda en la calle por lo menos que digan wow, que huele a algo. ¿No es jabón? Claro. Wow. Y sinceramente yo me estoy cansado cansando de ese hombre. Ese hombre como, de los dos, mi amore. Porque ven acá. Pero tú sabes lo que tienes que hacer? Cambia con él. Porque si él no te puede dar lo que tú necesitas, no le laves, no le cocines. Trátalo como que él tiene que atenderse, porque tampoco así. Si yo no le lavo esa ropa es inconveniente. No, mi amor. Porque si él no te puede dar lo que tú necesitas, tú no tienes que estar atendiéndolo a él. Porque él tiene que coger su rol de hombre y tu rol de mujer. Es que es de mi marido también porque yo tengo que ponerme para eso, por eso fue que yo me casé. Pero porque ese es tu marido, tú no tienes que aguantarle todo lo que él quiera hacerte. Si él no te da lo que tú necesitas, muévete de ahí. Tú lo dices muy fácil porque no eres tú que está allá. No es que yo lo digo muy fácil, yo digo porque tú me estás contando algo que yo no lo veo bien. El deber de él es atenderte porque tú te lo mereces. Tú no sales de ahí, tú no haces nada atendiéndolo a él. Y me quedé esperándolo ahí en la casa, adentro de la casa. A ver si me viene con esa sorpresa, con mi sed de colonia, con mi cremita. Y eso lo que vale son 1,500 pesos. Que si él me lleva 500 o 1,000 pesos, lo que sea, yo te la mando. Porque yo sé que la cosa está difícil. ¿Me entiendes? Yo me voy a ir para la casa porque mira, estoy incómoda. ¿Cualquiera? Pero si tú quieres ver allá para que te la lleves. No, está bien, está bien, después yo te aviso. Ok. Y gracias. Ah, pues usted no va al negocio suyo ya. Leonardo, este es mi hora de descanso. Descanso, mire, vaya a darle vuelta a eso. Yo fui allá y esas mujeres los que están enamorándose, chateándose, sentadas. ¿Pero a dónde que tú fuiste? Al negocio suyo ahorita. ¿Por eso usted ha cerrado? Todo el mundo está en su casa comiendo ahora. Cerrado si lo cerran ahora. Leonardo, ¿por qué tú le hablaste mentira a tu esposa de que tú fuiste allá compró una colonia siendo mentira? La gente no hace eso. Pero usted no estaba allá. ¿A qué hora tú fuiste? Yo pasé por allá, pero no compré nada porque la mujer mía tiene que entender que las cosas se hacen cuando se puede. No es obligatorio, pero tú le tienes que decir la realidad a ella que las cosas se hacen cuando se puede y no mentirle de esa manera tan descaradamente. Lo único que yo tengo y eso tiene que durarme hasta que yo cobre el otro mes. Ah, ¿cuándo viene a ver el dinero en tu cartera? Yo no puedo si los cambios por ahí se van. Ellos no entienden eso. La gente no entiende eso. ese no es el punto. El punto es que tú le estás mintiendo a ella con cosas que no es verdad. Ella habló conmigo ya. Si tú no lo sabes. ¿Cuándo estuvo aquí ella? Hace un rato. Pero que tú no puedes hacer eso. Dile siempre la verdad. Mira, mi amor, yo no puedo gastarte dinero porque este dinero es para las cosas de la casa, para los que haya que gastar aquí. Eso es lo de ella. Andar patrullando, vino aquí, va allí, pero no sabe cómo yo me lo gana. Tú tienes que entender que ella necesita colonia. De todo. Tiene ella el gavetero lleno. La mujer necesita de todo porque es la que te lava, te atiende a ti. Eso no son cosas necesarias. Este dinero yo lo voy a gastar si es algo de la casa, que haya falta de comida, algo en la despensa. Pero eso es lo que tú tienes que hablar con ella, corazón. Pero yo se lo dije. Tú no le dijiste eso porque ella no me dijo eso. Tú fuiste a hablar a ella mentira que tú dijiste que no le voy a comprar a la colonia porque una cosa u otra. Bueno, yo le voy a decir a usted la verdad. Ese negocio si usted pudiera dármelo a mí para yo administrarlo. ¿Cómo? Sí, yo soy administrador. ¿Y cuánto tú invertiste ahí? No es que invertí, es como un trabajador. No. Yo soy un buen administrador. Tú me estás diciendo que te lo dé a ti, no que te ponga a trabajar. Si me pone al frente de eso, le va a ir bien. Esas mujeres no están en eso. Leonardo, pero tú trabajas. Tú no tienes un trabajo, te botaron ya. Llévese de mí. No. Me llevo de ti. A Francisco. Así que la vi yo ahí mandando notas de body que todo esto es mío aquí, qué sé yo, qué edic. Te estoy diciendo, póngale asunto al negocio suyo. Mira, mira, yo me voy a estar, Didi, aquí no te quiero escuchar. Me siento yo. Ese mario tuyo, eso no es fácil. Ese le dije yo que compraron una cervecita y entre los dos compráramos algo. Tengo un dinero aquí que no lo voy a cambiar. Así mismo lo enseñó el dinero y me dijo, esto es pararme. En el otro mes yo saco algo para que lo gastemos. Ay. Claro. Pero yo sé que tiene su clavita, tiene su clavado y tiene par de pesos. Pero que allá en la casa no hace falta nada y para mí nada. Me dice que no, pero no puede cambiar dinero porque se gasta de una vez. Se gasta de una vez, pero que para eso que tú trabajas, para los gastos tuyos. Yo le digo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú no vas a gastar? No, pero que si yo fuera una mala mujer que lo tratara mal a él, que no le lavara, no le cocinara, no lo atendiera, fue otra cosa. Pero él, de que llega del trabajo. Yo creo que te apuesto que si él yo hubiera tenido un par de meses solo, tuviera gastando todo en la calle. Claro. Pero como está mentira. Porque una comida te sale más cara a ti en la calle. Todos los días. Y en la casa tú comes de gusto. Tú dices, ay, no, mi amor, yo quiero que me cocine esto. ¿Cómo está? Verá que estaba bien, que no le quedaba un peso. Que cobraba el 15 y el 17 estaba cogiendo prestado. Es mejor así. No te preocupes que eso hoy se va a acabar. Trate de hablar serio con ese tigre, porque imagínate. Serio, serio y yo vamos a hablar ahora. Sí, sí, habla con él, porque imagínate, eso no puede. Allá uno ni un jugo se bebe, ni un jugo. Porque él lo clava todo. Porque él lo clava todo, mi amor. A la que tiene que poner bien. Y lo plancha de una vez en la carretera y la sierra y se lo echa de una vez. Y mire, para dormir, él no suelta esa carretera. Amanece. Amanece con ella bajo la almohada. Ah, para que sepa. pero es increíble. Así mismo. No, no, no. Y voy a comprar, oye, quiero ponerme a trabajar para comprar una pa sola. Y quiero ver que me dé, que presta mala para que tú veas. Bueno, déjame, déjame ir para casa que seguro está ya o está llegando. Pero cuido, si una mujer que tiene. No, no pienso eso, ¿por qué no gastaría el dinero? No, déjame ir y me hable con él. Entonces, decide que tú ni a la casa entras ahora. Estoy aquí calculando a ver cómo voy a hacer, calculando. Para el despezo, género. Para hacerte rico, verdad, guardando, lo que coja un monjo y dinero ahí. Ah, mi amor, y que tú quieres que yo haga. Ese dinero no se puede estar gastando así. Mira, Leonardo, me estoy cansando ya de lo mismo. Mi amor, tú sabes. Tú crees que yo la mamá estoy contigo para cocinarte, para lavarte, ahí sí, yo soy la mujer tuya, verdad, para atenderte. pero que escúchame, tú sabes lo que uno lucha para conseguir el dinero. Y tú sabes lo que yo me fajo ahí, lavándote esos pantalones con un cepillo. Ahí sí tú no dices nada, ¿verdad? Para gastarlo así de una vez. Y esos tenis, como te los lavo, que nadie te los va a lavar así. Oye, lo que te voy a decir, si tú crees que tú no me puedes dar nada a mí, de lo que yo me merezco, porque me lo merezco, porque te atiendo, te puede ir, porque ya esta situación se va a acabar. Mi amor, pero no hay que llegar a esos extremos. No hay que llegar a ese extremo, claro que sí. Es que, óyeme, tú no sabes los trabajos que yo paso para ganarme un par de pesos y si los gasto de una vez. Y tú sabes el trabajo que yo paso tendiéndote esa ropa en el sol, para que tú andes muy lindo, oliendo a suavitero. Tú tienes razón, el dinero en verdad es para gastarlo, como quieras. Claro, tú no sabes cuándo te vayas de aquí y ese dinero queda ahí cogiendo mojo. Yo dije guardando, dije para que cobre otra vez, pero es verdad, yo no estoy trabajando, como quiera yo voy a estar cobrando. Yo espero que no sea este día que tú me vas a dar dinero, que cuando tú cobres tú puedes darme algo a mí. Toma, toma, mi amor, tú tienes razón. Cámbialo ese dinero y gasta lo que tú tengas que gastar porque como quiera se van a gastar. Como quiera, yo soy la mujer tuya la que te atiende. Dame eso, bueno. No te merecen, tú tienes más. Coja esto y entra para casa, ven. Mira lo que te voy a decir. Esos papeles no pueden estar ahí. ¿Sabes reguero que hay en esa casa? Nada más tú con ese documento allá afuera. ya tú me lo has dicho cuántas veces eso. Todas las veces que sean necesarias. Vamos a ver si tú le buscas puestos papeles y no te lo voy a echar en una funda y ya tú sabes para dónde van. Para afuera. Ya yo sé más o menos quién tiene que tener un escritorio. Yo voy a ver si te lo compro pero estate tranquila que tú me sofoca demasiado a mí. Claro, porque no eres tú que tienes que estar acotejando y haciendo todo en la casa. Yo te molesto demasiado. Sí, pero tú no busco otro momento. Desde que yo me siento aquí a tomar un poco de aire ahí vienes tú con lo mismo. Ajá, con lo mismo. Va que sí, óyeme, aquella allí ahorita hay que quitarlo de arriba del comedor porque hay que comer. De arriba de los muebles ahorita viene mi cita y hay que quitarlo de ahí. También hay que ponerlo arriba de la cama y cuando uno se va a acotar también es lo mismo. Judy ya, por favor, bájale un chín porque tú tú me vas a dejar sordo. Párate de ahí, muévete. Ya, ya, yo voy a ver si este muchacho no ha vendido un escritorio que él me dijo ayer. Tú sofoca demasiado, ay no. Claro, como no eres tú que tienes que estar al reguero, sofoca mucho. Ey, ey, ey. Ah, Karimendi. Dime a ver. El vaina que tú me dijiste, el escritorio ese de meter los papeles. ¿De la papelería? ¿De la vaina ese? Esa misma cosa. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Vamos a comprarte eso. ¿Y tú quieres eso? Sí, esa mujer me tiene alto. ¿La mujer es tuya? ¿Y para qué tú quieres eso? Siento eso. Va a ella a guardar y que es uno de los papeles. Espérate, espérate, pero es ese que está ahí. ¿Es ese? Sí, pero eso no vale lo que tú me dijiste, si es eso. Vamos a comprar lo nuevo a ver cuando te van a pedir. Está bien, pero está nuevo. Eso no tiene nada, hermano. Eso lo hay que limpiar, lo está limpiando, limpiar y ponerle la gaveta. Pero que está muy deteriorado eso. Es que usted lo está viendo con la gaveta afuera. Cuando yo le entre la gaveta y la limpié, toda la esa que para limpiar y la fuerza es lo que tiene porno. pero bien tú dijiste, ve y compre uno nuevo, ese no está nuevo. Ah, pero es que te estoy diciendo, eso nuevo es carísimo, yo no te estoy pidiendo ni la mitad de lo que cuesta nuevo. Ponte en precio, ¿cuánto es? Yo te dije cuando yo te dije. Dí que es 1.500 pesos por eso. ¿quién es más? Eso cuenta 10.000 pesos, casi me enteré. Ah, pues vendí, buscálo, buscálo, buscálo y pregunta. Pregunta. Esos detalles, esos hierros, esos pesan. Pero que no importa, eso ya no es más nuevo. Mira, tú estás vendiéndolo por pieza, por libra, no vales 1.500 pesos, valen más. Es que yo veo todas esas gavetas así, deben más. No, es que están ahí porque yo la saque para limpiar, vas a buscar ácido y cloro que voy a ir a limpiarlo. 1.000 te voy a dar. No, y el trabajo de yo limpiarlo, entonces, pues yo te voy a dejar así tú lo limpio entonces y te voy a dar 1.200. Es fuerte. Ah, es fuerte. Mira, vamos a dejarlo así, yo te voy a dar mi peso, yo me lo llevo así, yo le paso algo. No, mi peso, mi peso no, mi 200, vamos a darte mi 200. 1.100, 1.100, menos de ahí. 1.200 y yo no bajo de ahí. es más, te voy a dar los 1.200, ayúdame a llevarlo. Yo lo puedo montar de ahí en un vehículo, ahí el papel tú allá vas a ir tú porque yo estoy trabajando como yo voy a dejar el trabajo porque me voy a llevar y me botan. Este es un negociante que es que... ¿Y si me botan? Es que tú quieres ganar en todo. Dale, ven, ven, vamos. Alta gracia. Hola, Judy. ¿Qué tú hiciste en el escritorio que tú tenías ahí? Yo lo vendí. ¿En serio? Tú no me dijiste ni si ni no, ni que lo quería, ni que no lo quería. Ahora no encuentro yo donde pone aquí el documento. Tú ve, yo te dije a ti, llévate eso para que pongas todo ese documento ahí para que no tengas esto tirado ahí. Tú sabes muy bien que sin dinero yo no me puedo llevar nada porque yo tengo un hombre tan maravilloso así hay que decirle que ese hombre todavía no ha hecho nada. Entonces, si me lo llevo después no te va a dar dinero. Judy, si dejas de estar quejándote de tu marido, habla con él como dos personas civilizadas para que él te busque tú lo que tú necesites, mi amor. Tú no puedes estar en esa. Él dice que yo lo canso con lo mismo, que tú y que el otro, que los papeles, pero dime tú, si no tengo dónde ponerlo. Eso depende cómo tú le hables a tu esposo, háblale como bien normal, para que tú ve porque tú siempre peleando, yo sé cómo eres tú. ¿Por qué? ¿Hacen que a los hombres les gustan que los tratan? No, todos los hombres no son iguales. Pero háblate con ese muchacho, con André, a ver si él tiene uno porque él tenía los otros días, yo no sé si lo ha vendido. Tú sabes muy bien que yo mayormente tengo confianza contigo, no tengo consenso de hablar mucho con hombres porque tú sabes muy bien como mi esposo decir. Pues yo voy a hablar con él para que te consiga uno, si es que tiene. Los papeles ahora están de... Oye, oye, los papeles viajan más que yo. Del comedor a los muebles, de los muebles a la cama, de la cama al gavetero, del gavetero, mi amor, casi al baño van. O sea que cuando se van a acostar, hay que moverlo de un lado a otro. Cuando se van a sentar, los muebles. Y cuando van a comer... Lo mismo también. Porque no encuentro que hacer. Oye, yo relajo ya. Oye, yo tengo como... Casi un almacén. Judy, pero comprendo tabla y que te haga algo para que lo organice ahí. ¿Para qué? Porque tú no puedes tener eso. O ponlo en una silla. ¿En una silla? O en una mesita chiquita hasta que él pueda conseguirte lo que tú quieres. Son demasiados papeles. No importa. Uno organizando, la cosa se ve mejor. Ella va a tener que comprarme a mí una papelera. ¿Qué se le dice? Eso va a tener que comprarme obligatoriamente porque esta situación yo no la aguanto. Déjame volver para la casa a ver si me la llevo. Yo hablé con Andrea a ver si te consigo una. Cualquier cosa me llama. Está bien. Julissa, te tengo un chisme. Dígamelo. Ahí anda Judy diciendo que el marido no le compra nada y que se yo, que patatín. Que el marido no le compra nada. ¿Tú sabes una papelera? Ella quiere una papelera y que ni eso poder comprarle. Para que me le dé a mí para que tú veas. ¿Y el marido de ella se ve, mira? Porque ya no me regalé ese marido de ella. ¿Verdad? Que sí que tú estás sola. Claro, mi amor. Yo estoy sola aquí y ahí dormimos los dos. Y no es verdad lo que ella dice porque ese marido se le ve, mira, que es muy vaina, muy con ella. Que tiene el dinerito, ¿verdad? Claro. Y le compra de todo. Tú vas a la casa de esa mujer, mi amor, mira. Una chulería. De todo la que tiene. Y ella, oye, me estaba contando que tiene un reguero de documentos que si no es en la cama y en el mueble que si no es en la mesa. Pero es que ella tiene que ayudarle a recogerlo. Y yo le dije a ella, pero dile que te haga una mesita o... Porque ella no sabe si es una nueva o una papelera nueva que la van a traer. ¿Tú me entiendes? No, mi amor, él no, él, que ella le ha dicho varias veces y que no se la ha comprado y una vez de cosas me estaba diciendo de ese hombre, hablando malísimo de él. Ay, no, ya no puede ser así. Mira, pero si tú quieres yo habló con él para... Consígueme ese hombre. Para conseguítelo a ti. Para que tú veas cómo se atiende un hombre. Yo le dije a ella... Que después ella lo va a querer. Mi amor, yo le dije a ella que tú no tienes que estar peleándole a ese hombre por todo. Porque sí, porque te da la gana. Porque ella se está peleándole a ese hombre nata gana. Y yo veo que ese hombre mira un amor. Ah, que vengan así. A los que yo escucho de él. Porque también, tú sabes que hay gente que pueden pintarte una cosa por delante y otra por detrás. Ah, mi amor. Porque quizá ella tenga razón. Y a mí que me gustan así que sean un amor. Claro. Vamos a conseguítelo. Háblate con él. Yo voy a hablar con él. Y cualquier cosa tú me llamas. Yo voy a hablar con él porque ella le habla malísimo, ¿tú sabías? Y yo estuve peleándole por todo. Así que prepárate que te lo voy a traer para acá. ¿Cómo es? Ay, mi amor, es como... Es bonitillo. Mira. Y viste muy bien, mi amor. Es como que yo no vi a ese hombre antes que ella. Pues mira, vamos a caerle atrás a eso. Pues vete para que hable con él. Yo voy a ver si lo veo por ahí para mandártelo para acá. Está bien. Hablamos ahora, ya tú sabes que va acá. Sí, ya ahí. Ponerle candado a él. Judy. Espera, ve agarrando eso. Pero ven acá, mijo. ¿Y para dónde tú traes esto? Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué pan de traes esto? Ay, Dios mío. Dejame buscar las otras piezas que me faltan. No, yo no quiero eso aquí, no. Yo quiero uno nuevo. Ajá. Eso está, mira. Eso, pero mira cómo está eso, mire. No quiero eso, no. ¿Uno nuevo? Sí. ¿Tú sabes cuánto cuesta uno nuevo? No sé. 10 mil pesos. Ah, eso está bien. Me dijo el que me vendió eso, yo no sé si es verdad. Mira, eso se lo compré yo a Ari Mendy. ¿Pues cuánto? Yo le di ahí como 3 mil pesos y quería más, pero... Pero ni eso, ni Ari Mendy, vale 3 mil pesos. Pero déjame buscar las otras piezas y tú lo ves. Ya yo lo estoy viendo porque eso está todo deteriorado, ¿ves? No, no, no. Eso está bien. Eso nada más que pintarlo, muchacha. Porque no es para entrar el documento que tú quieres eso. ¿Es para qué? Te digo la verdad, te digo la verdad. Tú y eso no van a llegar a ningún lado. Tú ves como tú eres, Judy. Yo hago el esfuerzo siempre de conseguirte todo lo que tú quieres. Pero, mi amor, corazón, si tú dices 3 mil pesos por eso, nada más faltan... 7. 7. 1.11, mi amor, y compro uno nuevo, eso es lo que no va a ocupar espacio. ¿Eh? Y hay nuevo, no nos va a ocupar espacio. Tú puedes comprar uno más pequeño. Eso está muy grande, está todo deteriorado, eso no sirve para nada. A ti no hay quien te entienda, tú sabes que yo voy a hacer. ¿Qué? Voy ahí donde José Lito, para que te haga una mesita así, con una gavetiqui, ahí tú muestras tus cosas. ¿Con una? Y le doy mi peso ahí para que te haga eso. Pero una bien grande. Bien, mira, déjame buscar las otras piezas, mire, eso está nuevecito, pues, eso no me pinta lo que tú te desesperas. Está tan nueva lo que se está cayendo la pieza. No te rías que eso fue que se despegó algo. Ay, Dios. Déjame buscarle las otras, yo te lo traigo ahora. Chupado es de mango tú ahora. Aquí tú sabes. Nadie te gana, eh. Cayó, te lo estoy comiendo. Ah, bueno, aquí cayó, está bien. Sí, la gente. Y dime, ¿qué tal la vida? ¿Qué tal la vida? ¿De qué? Le bendiga, que vaina, que apeteo eso. ¿Los papeles? Son amigos míos, eh. No, pero ese, mira. ¿Lo querías, lo bendí? Ahí una amiga mía me dijo que aquí había una muchacha. Yuli, yo creo que le llamaba. Que ya le estaba pidiendo a uno, el marido, así es ese. ¿Es para ella misma? Mira. Lo vendí a el marido. Pues está bien, tú dame algo de eso. No, me lo he pagado todavía. ¿Cómo que tú vendes? Pues entonces no está coronado, ¿verdad? No, 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 tranquilo, ¿qué te vas a hacer? Tú no estás coronado. Porque entonces, si se lo llevo, y te lo pago cuando le da la gana, y no cuando tú quieras. Voy a buscar su casa donde vive. Ajá. Esa donde vivo, y lo busco. Y a mí me van a conseguir ese tipo. ¡Uhh! Ay, la mía mía. Ay, sí. Digo que la mujer no lo valora. No te preocupes, que a mí me gusta valorarlo. ¿Ustedes lo hacen bonita pareja así? Mira. Yo nunca me he topado con ese hombre, yo no sé qué. Mira, yo no había pensado eso. Está relajado. ¿Qué pasa? Ahí busca mucha comida. Este muchacho es muy tranquilo, no sale por ningún lado. Mira. Lo voy a complacer a la pareja que tiene ya. me gusta que me complazcan. Entonces, estamos en nuestro complace con nada. ¿Con nada? Estamos en nuestro complace con nada. Estamos ahí, todo lo quiere, todo lo que me lo quiere. Ay, no, así no. Todo lo molesta. Estamos ahí, todo lo sucesito. Así no. Se tiene que querer su hombre, amarro. O sea, no. Entonces, tú varas como así, como en el limbo, como se han levantado así. Esas mujeres son de esa brilla, así es. Yo no entiendo tú, con las mujeres que tienen hombres buenos, no lo sé valorar, yo no entiendo. Eso, güey. Mira, pero si ni un manguito, güey, guarda uno, ¿no? Uy, yo no sé que tú vienes para acá. Ajá. Yo vine, encontrése rodando, no lo estoy comiendo. Oigan usted, tú suabiendo, tú te subes la mata cuando quieras. El patrón si hace batida con ellos se jodió. Vete, déjame buscar uno por aquí, vos con palo para que me tome uno. Tú, tú, tú que te la va, pégate. Pues dale, te voy a esperar aquí. ¿Qué pasó ahí? ¿Y eso? No, ya la mujer no lo quiere, di que. ¿Qué no quiere qué? Y tú dime, te lo llevaste ahorita y ya di que no lo quiere. Ajá, si ella no lo quiso, ¿qué puedo dar? ¿Tú sabes cómo es esa mujer? de complicar. ¿Tú sí lo fue en el barrio? Oye, pero yo ni te llegué a dar dinero. Ajá, eso mismo, que voy a dar dinero. Que ya no va a bailar tampoco. Por eso fue que tú me dijiste, por eso fue que tú no me dijiste nada porque me lo empezaba a devolver. Oye, ahora no es eso. Lo que pasa es que se lo llevé a la mujer y me dijo que no, que ella quiere uno nuevo. Y tú te dejas a gobernar a esa mujer. ¿Eh? Ahora te vas a poner a comprar uno nuevo. ¿Tú sabes el dinero que cuesta eso? El nuevo. pero es que ella tiene razón. En verdad eso ya no tiene mucho, mucho valor. el peso nada más. Mira, yo le pago mi, deja ver, mi peso a Joselito y me hace una mesa con una gaveta ahí y ahí ella pone todo eso. ¿Eso te destruye? Eso no se destruye. ¿Eso no se destruye? Mira como eso, está deteriorado. Y todo se acaba, todo se acaba. Todo tiene su final. Pero la de madera es diferente. Pero allá tú, dame 200 y solo así. ¿Cómo que este de 200? Es que yo no tengo que darte nada a ti porque yo te estoy trayendo tu cosa otra vez. Pero sacaste el relucido, ahora no me lo quieren comprar. Mucha hora que lo saqué a relucido. Yo lo saqué así para llevármelo, pero voy y te lo traje porque ya no lo quiero y por eso tengo que pagarte. Ahora es que lo ve en la calle para arriba y para abajo no lo va a querer. Mucha hora. ¿Será que yo lo saqué a darte de promoción? Porque mira, yo le dije a una muchacha ahí que eso tú lo estabas vendiendo y está bien y te lo compras. Mira, después que tú lleves eso y te hagas un hombrecito, nosotros vamos a hablar porque esa mujer no te conviene. ¿Te oíste? Tú lo que estás es desgobernado en esa casa, en esa casa tú no eres nadie. Trata de sacar los pies de ahí y conseguirte una mujer buena que te valore, que tú no tengas con esa mujer. Más te digo, yo te voy a hacer trayecto pero el hombre no se importa estar devolviendo a negocio. ¿Tienes razón? Sí, también. Mira, mi amor, ya yo le devolví esas cosas a ese muchacho y... Pero yo te voy a decir algo. ¿Qué más decir ahora? Yo no tengo para comprarte eso nuevo ahora mismo. Tú lo sabes, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es que le voy a pagar a Joselín para que él te haga una mesa y le haga una gavetica para que ahí tú organices todas tus cosas. Mira, todo lo que tú quieras, tú lo que tuvieras a comprar a ese hombre a Joselín tú no lo puedes comprar que él lo hace muy bien pero no traerme tú viste lo que le pasó cuando le caiga en la pieza. Pero oye, lo lindo y quería que yo le pagara eso, di que porque yo salía de civil, oiga. Pero él tiene que gracias a ti que tú saliste civil para que te ve hay el camión lo hay por ahí lo venda. Sí, yo se lo devolví es que eso estaba muy deteriorado eso no valía eso tampoco pero ya yo te dije yo le voy a pagar ahí para que te haga una mesa con la gavetica y eso pero tú tienes que aprender a ser más consciente mi amor porque es que tú cuando dices algo quieren que hagan las cosas así de una vez sabiendo como yo estoy tú sabes que yo me he portado bien contigo y que todo lo que tú me has dicho trato de conseguir te lo acomode el lugar. Yo lo sé que sí mi amor pero que ustedes a veces sacan uno de sus casillas no mi amor eso no es motivo tú tenías ya tú tenías días diciéndome eso yo sé que no había hecho la diligencia pero ya y yo traté de resolver lo que pasa que eso no salió como pensábamos. Pues ve háblate con ese hombre para que me haga el gavetero o eso y la gavetica esa. Sí la mesa con su gavetica y ahí tú organizas todo al paso y puedes poner papel encima de la mesa también. También yo voy a comprar un coso que uno entre los papeles adentro tipo Forde. Sí, sí ahí tú organizas todas tus cosas para que trabajes cómoda pues déjame ir entonces donde Joselito. Está bien. Hablamos mi amor.